Hola, soy Eduardo de Guccino.es y hoy analizamos este humidificador Jolly Joy que hemos recibido. ¡Empezamos! A pesar de ser un producto que no solemos tratar aquí en la web, hemos querido hacer una review ya que se trata de un producto bastante útil y de una marca no muy conocida como muchas de las que analizamos en la web y por eso hemos analizado este producto. Se trata de un pequeño humidificador con una capacidad de unos 100ml aproximadamente y que nos da de manera continua unas 3 horas de vapor o 6 horas o algo más en el modo intermitente, un modo en el que lanza algo de vapor y se para automáticamente. Posee medidas de seguridad para evitar, por ejemplo, que se estropee si se queda sin agua ya que una vez que detecta que no tiene o casi no tiene agua, se apaga por completo. De esta manera no tenemos que estar preocupados sobre si tiene o no agua, lo único que una vez que deja de encenderse ya no tirará nada de vapor. También realiza el vapor por medio de ultrasonidos en lugar de calor, por lo que no hay que tener cuidado, por ejemplo, con los niños ni tampoco con quemaduras a la hora de tocarlo ya que está totalmente frío el vapor de agua que sale. Para poder usarlo tenemos esta tapa, se puede quitar, y tenemos la parte superior que se puede quitar. Ahí dentro, no sé si se apreciará, tenéis 3 LEDs, que son los que realizan, además de humidificar, realiza la función de ser una pequeña lámpara. No es muy protente, pero sí que da suficiente luz, una luz tenue, por ejemplo, para dejar en una habitación y que no moleste, pero sí que es bastante cómoda para tener toda la habitación iluminada de una manera muy suave. Tenemos, como veis, los dos botones aquí de control, con los que controlamos la luz y los modos de funcionamiento del humidificador, y en la parte inferior, aquí, tenemos el conector para poner el cable del transformador que viene incluido, y que además posee un cable bastante largo, aproximadamente 1,70 o 1,60 de cable, no está nada mal, y que hace que sea muy cómodo, por ejemplo, para colocar en una parte alta y que de ahí salga el vapor. Como decimos, es un producto que hemos probado simplemente para echar un ojo y ver cómo funciona, ya que se trata de un producto diferente a lo que normalmente tratamos. De todas maneras, era un producto bastante barato y nos llamó la atención, porque en este tipo de productos suelen costar bastante caros. El funcionamiento es bastante bueno, se usa, por ejemplo, con agua sola, o por ejemplo, como ha sido mi caso, con algo de unas gotas de eucalipto, y de esa manera, ambienta y además, perfuma la habitación donde estéis. Da suficiente para una habitación aproximadamente de unos 20 metros, aunque se queda algo justito, y es recomendable en una habitación algo más pequeño. Si queréis ver lo que incluye cuando lo compráis, este es el unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un producto recomendable, ya que no tiene un precio alto y sustituye a otros que son bastante más caros, y sobre todo, que es muy cómodo porque tiene un tamaño muy pequeño. Así que si os interesa, en la descripción del vídeo tenéis el link al producto para poder echar un ojo, ver las especificaciones y ver si os adapta a lo que podéis necesitar. Así que lo vamos a dejar aquí y os vemos en el siguiente. ¡Gracias! Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!